La Policía Nacional del municipio de Sonzón reporta un buen comportamiento ciudadano para el 24 de diciembre de 2020. No obstante, para el 31 del mismo mes se presentaron varios lesionados y riñas. Según la comandante de estación, el buen comportamiento de los sonzoneños durante el fin de semana del 24 quedó opacado por las series dificultades que tuvo que atender la Policía Nacional en este fin de semana. Fin de semana que trajo consigo el 24 de diciembre del año 2020, la comunidad sonzoneña tuvo en generar un buen comportamiento, acataron las disposiciones de la gobernación y de la alcaldía. Digamos que el cierre de los establecimientos abiertos al público siempre ayuda a minimizar las riñas. Pensamos que de pronto iban a ocurrir más riñas en los hogares en cuanto al consumo de alcohol, pero no fue así. O sea, sí hubo una que otra situación que se presentó a la cual acudimos y atendimos, pero no hubo mayor complejidad en esta festividad. Por decirlo de todas las maneras, efectivamente dañaron lo bueno que habían hecho el 24 con la actuación del 31. Se registraron en la noche de 31 amanecer, primero de enero, muchas riñas en las viviendas, llamados por fiestas clandestinas, reuniones sobre todo familiares, pero que ya trascendían a lo que es la aglomeración de personas. También personas violando el decreto de toque de queda. Por eso se realizaron diferentes comparendos o medidas correctivas. Igualmente se realizó la inmovilización de cinco motocicletas y un vehículo por estar transitando, contrario a lo permitido por el decreto departamental y el de la alcaldía. Y en general también se atendieron al hospital. Llegaron diferentes personas lesionadas por armas blancas, armas de fuego, una persona quemada con pólvora. En su mayoría todas estas situaciones presentadas en el corregimiento de los medios en diferentes veredas de este corregimiento. La comandante de estación invita a los ciudadanos a seguir las medidas que se han tomado desde la gobernación de Antioquia. Para prever o prevenir el contagio del COVID-19, que como sabemos en el municipio se está disparando, entonces los invitamos a que acaten lo que es el toque de queda. Suicédula de los días pares, con números pares e impares, con números impares para la actividad comercial. No es para el tránsito, sino para la actividad comercial. Y la ley seca desde este viernes hasta el lunes. Esto con la finalidad de que todos pongamos de nuestra parte para evitar los contagios masivos, teniendo en cuenta que primero en nuestro hospital del municipio no contamos con unidades de cuidados intensivos y ya hacer el traslado a otras unidades es más complejo porque también están llenas estas salas. Entonces, pues para que nos comprometamos y pensemos en el bienestar de nosotros mismos cumpliendo con estas, digamos, estas normas. Se recuerda a la ciudadanía que el número del cuadrante de policía es el 321-841-2620 para reportar cualquier anormalidad durante el fin de semana.